Díselo a la vida, díselo a la gente, mira el contratiempo que te contrarreste, díselo al mar, con claridad. Díselo al mar, con claridad, con claridad. No es tono un poquito de pavo, eh. Díselo a la vida, díselo a la gente, dile el contratiempo que te contrarreste, díselo al mar, con claridad. Díselo a la vida, díselo a la vida. Díselo al mar, con claridad. Díselo a la vida, díselo a la gente, dile el contratiempo que te contrarreste, díselo al mar, con claridad. Díselo al mar. Díselo a la vida, díselo a la gente, dile el contratiempo que te contrarreste, díselo al mar. Ahora. Es que ahora ya no sé lo que está bien y lo que está mal. Díselo al mar, díselo al mar. Díselo al mar, díselo al mar. No. ¿Cómo que no? ¿Sí? Díselo, díselo al mar. Díselo al mar. Qué miedo. Es que estaba en producción ahí y yo, ¡no! ¡No! Ay, qué calor, por Dios. Casi me dio un infarto, no le dejen hacerme eso, por Dios. Ahora, toma por saco. Te agobia. Díselo a la vida. Esto es muy difícil. Díselo al, díselo al, díselo al, ¿eh? No, cállate. ¡Gracias!